Ponte tus zapatos cómodos, los de caminar tan largas, los de caminar sola Ponte los legs y las mallas de descalón, o un buen pantalón, pa' caminar sola Y abrígate pa' las noches de frío, pa' estar tú bien contigo abrazándote Y abrígate bien pa' las noches de frío, pa' estar tú bien contigo abrazándote Bien a gustito en tu colcha, un blandito, el de tu propio amor propio Y quiérete, date tu tiempo, mímate, es el momento, te hará bien Llorar, reír, descargar la mochila de peso, pa' coger aliento y saltar al vacío Volar de lo lindo, volar, volar, bailar Contigo, contigo Tiempo al tiempo todo está en movimiento, lento siento que me lleva el viento Siempre con poco peso, engancho un vuelo ligero Venga, dale, dale Ya no soy preso ni de las estrellas, no soy leña de otro fuego, mi expectativa está perdida Y siento que le gano la partida y juego al presente Y disfruto de la gente, sin esperar nada Y un buen pantalón y un buen pantalón